Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Seto, el día de hoy les traigo mi análisis de los lanzamientos de los productos que va a lanzar Konami en noviembre Y si bien quizás me estoy adelantando un poco, creo que con la información que tenemos hasta el momento es más que suficiente como para poder dar una opinión respecto a estos nuevos productos Dicho esto, comenzamos Y como primer lanzamiento tenemos al Structure Deck Zombie Horde Y como pueden apreciar, su lanzamiento va a ser el primero de noviembre Así que prácticamente ya nos falta mucho, va a ser la próxima semana Y a día de hoy ya se conoce al 100% lo que va a venir Y para sorpresa de muchos, en esta ocasión Konami nos ha sorprendido al brindarnos exactamente el mismo producto el cual le dieron a OCG En otras palabras, viene exactamente lo mismo que en el Structure Deck Zombie R Lo cual es algo muy positivo, ya que Konami en ocasiones anteriores tendía a quitar algunas cartas valiosas de los Structure Deck Para ponerle digamos relleno u otras cartas no tan valiosas Pero en esta ocasión ha dejado el íntegro de las cartas tal cual como la versión original de este Structure Deck de OCG Yo ya anteriormente he hecho un análisis de este Structure Deck carta por carta y si gustan lo pueden ver Así que en esta ocasión simplemente voy a nombrar muy brevemente algunas cartas que me parecen muy buenas Que van a venir en este Structure Deck Como por ejemplo el nuevo Boss Monster El cual es el Spirit King El cual es una cartaza muy buena, muy molesta Y creo que puede ir en la gran mayoría de Deck Zombies En conjunto también hay algunas cartas nuevas bastante interesantes Como la Banshee Como la versión zombie de la Bulba Etc Y respecto a los reprints A mi particularmente me agrada bastante el reprint de Mezuki El de Gozuki El del Solitario Unizombie El Zombie War El Book of Life El Drag Down into the Grave El Burial Entre otras Pero quizás las más resaltantes A mi parecer podrían ser El Share Ride El Anti-Spell Mask of Restriction Yo particularmente creía que Konami por lo menos quitaría el Share Ride Pero no, no lo quitó Y de verdad creo que hay reprints muy interesantes en este Structure Deck Y creo que si vale la pena Indiferentemente de que no te quieras armar algún Deck Zombie Pero obviamente eso ya va a depender de cada uno Y el siguiente lanzamiento que tenemos Es un calendario El cual va a salir a la venta También el 1 de Noviembre Prácticamente al mismo tiempo que el nuevo Structure Deck de los Zombies Y como podemos apreciar va a tener un precio de referencia de 20 dólares Y por lo que puedo leer en su página de Konami Este calendario tiene como tema la Navidad Pero realmente a lo que a nosotros nos importa Son las cartas que van a venir Las cuales van a ser 17 Super y 7 Ultras Y cada calendario va a contener estas 24 cartas Y respecto a los reprints Muy brevemente se los voy a mencionar Como cartas Super tenemos A Ceremonial Bell Box Friend Ghost Trick Jack Frost Ghost Trick Yeti Ice Queen Tualadín Fire Cracker Snowman Eater Wine Eye Rabbit Mystical Fairy El Furia El número 82 Santa Claus Secret Phoenix of Neptis El cual me imagino que lo han puesto Porque este mes también va a venir El nuevo soporte para el culto del pollo Coca Duelidoo Token Festival Gift Exchange Y Lonefire Blossom Y ya luego tenemos las cartas Ultras Las cuales van a ser Hoshiningen Valery Fawn Mystical Beast of the Forest Toy Magician El número 41 Baguska Ghost Reaper and Winter Cherries Hatronade Y o Token Baun Y respecto a estas cartas reprints Muchas de ellas Tienen que ver digamos con la Navidad O por lo menos con el Invierno Y a mi personalmente me llama la atención Sobre todo La Ghost Reaper Y también me llama un poco la atención El nuevo reprint de Hatronade No me quejo Ya que Hatronade es una carta muy buena Simplemente me llama un poco la atención Que tenga un nuevo reprint Y en cuanto a los reprints Realmente creo que no están nada mal Pero obviamente ya va a depender de cada uno Si considera que este producto vale la pena Pero si simplemente te gustan una que otra carta Siempre puedes optar por comprarlas sueltas Y como último lanzamiento de noviembre Tenemos la expansión Hidden Summoners La cual va a salir a la venta el 15 de noviembre Y respecto a esta expansión digámosle intermedia Van a venir tres grandes grupos El primero es el nuevo culto Aneptis También conocido como el culto del Megapollo El cual realmente no es tan bueno Que digamos A muchos jugadores realmente no les agrada tanto Que la gran mayoría de estas nuevas cartas Tengan efectos que se activan En tu siguiente Standby Face Lo cual realmente es un poco lento Aún así creo que este nuevo arquetipo ritual Es un tanto interesante Quizás se pueda encontrar alguna manera de jugarlos Mezclándolos con algún otro arquetipo Pero ciertamente digamos de que no es precisamente un arquetipo Que muchos estén esperando Y como segundo arquetipo de esta expansión Tenemos a los Mayakashi El cual es un nuevo arquetipo basado en Synchros El cual a mi parecer tampoco es tan bueno Que digamos Ciertamente tiene algunos combos muy interesantes Ya que hay versiones del deck Mayakashi Para hacer FTKs Ya sea destruyendo el deck de tu oponente Dejándolo sin cartas Utilizando la Soul Absorbing Bomb Tower La cual tiene el efecto De que cada vez que invocas a un zombie De forma especial Envías dos cartas Del top del deck de tu oponente Al cementerio Y como el deck Mayakashi Hace un montón de invocaciones Digamos que esto no resulta tan complicado Pero ciertamente no es un combo imbatible Ya que unas cuantas hand traps Pueden traer abajo todo este combo Y también se puede jugar Como una versión FTK Haciendo daño directo Gracias a la carta Synchronized Realm Ya que esta carta Va a infringirle 500 de daño a tu oponente Cada vez que invocas a un synchro Y una vez más Como este deck invoca Un montón de synchros Realmente conseguir este FTK No es tan difícil Pero una vez más Este combo tampoco es imbatible Por el uso de hand traps O simplemente porque no te tocan Las cartas que necesitas Pero por lo menos digamos De que el deck Mayakashi Tiene varias opciones Para hacer jugado A mi particularmente Me parece un deck decente Pero ciertamente No es un deck meta Pero dejando a un lado Digamos la competitividad De este deck A mi personalmente me gusta La historia De extra de las cartas Mayakashi O sus curiosidades La cual he narrado Y si gustas A conocer un poco más Acerca de la historia De los Mayakashi Te invito a verla Y como tercer y último Arquetipo que va a venir En esta expansión Tenemos a los Prankids Y el cual a mi parecer De los tres arquetipos Digamos de que es Al que a mi más me gusta Y quizás Es el que tiene más potencial De los tres A mi parecer Ya que es un deck Muy entretenido Con opción de hacer OTKs muy interesantes Así que es un deck Bastante decente Pero una vez más Ciertamente Los Prankids No son el deck tier 1 Que te puedes imaginar Simplemente es un deck Bueno Y de estos tres arquetipos Digamos de que Ninguno realmente Ha conseguido resultados Realmente relevantes En OCG Por ende En TSG Lamentablemente Yo también creo Que no van a tener Mucha relevancia Quizás uno que otro top Por ahí Pero realmente Nada realmente consistente Como para que puedan enfrentar A los decks meta del momento Con lo cual Esta expansión Hidden Summoners Realmente no se ve Tan llamativa que digamos Porque va a tener Muy poco impacto En el metagame Sobre todo Si la comparamos Con su predecesora La cual fue la expansión Dark Sabers La cual contenía Un arquetipo Que sabíamos que se iba a volver Meta De todas maneras Las cuales eran Las Skystriker Con lo cual Dark Sabers Si fue una expansión Relevante Porque nos trajo A las Skystriker Pero en el caso De Hidden Summoners De los tres arquetipos Ninguno Probablemente Se vaya a volver Meta Con lo cual Hidden Summoners Quizás sea Bastante intrascendente Por lo menos Por ahora Quizás más adelante Cuando estos arquetipos Tengan más soporte Quizás Ya sean más competitivos Pero de momento Creo que Hidden Summoners No va a ser relevante Y también me gustaría Mencionar que este set Contiene En su versión de OCG 45 cartas Pero en su versión de TCG Va a contener 60 Con lo cual Van a agregar 15 cartas extra Me imagino que de reprints Así de que Si tenemos un poco de suerte Quizás Konami Agregue algunos reprints Buenos Uno nunca sabe Y quizás con eso Esta expansión Puede ser un poco más llamativa Pero de momento Digamos de que desconocemos Esas 15 cartas Que van a agregar Pero ya más adelante Cuando tengamos Más información Acerca de este producto Probablemente Vuelve a hablar al respecto Y ya para terminar Simplemente voy a hacer Un pequeño resumen Y primero me gustaría Hablar una vez más Del Deck Zombie El cual a mi parecer Está bastante decente Bastante bueno Muy buenos reprints Realmente está bastante recomendado Y aquí también Tenemos que tener en cuenta De que en Savage Strike Van a venir Muchas cartas Más relacionadas A los Zombie En específico A los Shiranui Con lo cual Realmente los Zombies Cada vez más Están teniendo Mayor soporte Con lo cual Quizás Konami Quiere que sean Un poco más relevantes Aunque quizás Las nuevas cartas De los Shiranui No son tan buenas Que digamos Pero por lo menos Le siguen dando Más soporte A los Zombies En general Y quizás en algún momento Los Zombies Realmente puedan hacer Algo considerable Y quizás En alguna de sus variantes Se pueda volver Un deck más competitivo Pero obviamente Solamente el tiempo Lo dirá Y ahora pasemos A hablar un poco Acerca del calendario El cual a mi parecer Digamos de que No es tampoco Un producto tan llamativo Ni contiene tampoco Los mejores reprints Que uno pueda desear Pero digamos De que está aceptable Y si a ti personalmente Te gusta Estos artículos de colección Y tener tu propio calendario Digámosle Personalizado Con cartas temáticas De Yu-Gi-Oh Relativas a la Navidad Pues entonces Este producto Es para ti Y respecto a los reprints A mi particularmente Me encanta bastante Reprint de la Cherry Y quien sabe Por ahí en algún futuro Nos dan un calendario Con temática De otra fecha festiva Y quizás Puedan poner Alguna otra handtrap útil Pero por lo menos Digamos de que Este calendario Podría encajar En tus artículos De colección Y respecto a Hidden Summoners Realmente Creo que es una lástima Que los arquetipos Que vengan aquí No vayan a ser Tan relevantes Probablemente Pero creo que Son arquetipos Muy entretenidos Y quizás Podrías darle Una que otra oportunidad Y quizás Por ahí nos den Una que otra sorpresa Aunque probablemente No lleguen a conseguir Tan buenos resultados Pero uno nunca sabe Y en general Digamos de que Los productos de noviembre No son tan grandiosos Ni van a cambiar el meta Pero en caso Tú seas fan De alguno de estos arquetipos Probablemente Estés satisfecho Pero una vez más Les reitero De que no esperen De que estos productos Impacten En la escena competitiva Espero que haya sido De su agrado Este video Si les gustó Comenten Suscríbanse Compártanlo Y denle un like Hasta nuestro próximo video Se despide su amigo Del Team Zeto